Cuentos que viajan La lluvia traviesa, que todo lo moja, des una manzana y se vuelve roja. Viaja con el viento y cuando se pierde, se enrieda con los árboles y se vuelve verde. Les tejen los mares un traje de tul. Con las olas y espuma se vuelve azul. El sol trepa hasta las nubes y en una pirueta la lluvia entre risas se vuelve violeta. Si a los girasoles les hace cosquillas, pétalo por pétalo se vuelve amarilla. Y si el sol la entibia, a la madrugada la lluvia se vuelve toda anaranjada. Vestida de noche, salpica a las piedras. Que el río acaricia y se vuelve negra. Y cuando la luna entre carcajadas, le cuenta secretos y vuelve plateada. La lluvia, de Liliana Sineto, narradora, Luisina Invernísimo Ledus. Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.